Está ocurriendo en este momento, es en el predio que está ocupado desde hace al menos 60 días en la localidad bonaerense de Guernica, se ha generado una tensión extrema en el lugar porque, bueno, estamos con Vero Urolabeitia para tratar el tema. ¿Qué tal, Vero? Buen día. ¿Qué tal, Silvia? Y bueno, finalmente llegó el día, aparentemente, si bien hay otros pedidos de suspensión en este caso del Centro de Estudios Legales y Sociales, en este momento se está desarrollando este operativo que definió, terminó de definir Sergio Berni, el ministro de Seguridad, quien ayer había enviado una nota al juez Rizo, que ordenó en dos oportunidades el desalojo y en dos oportunidades lo suspendió, que se suspendiera por mal tiempo. Esta solicitud fue rechazada precisamente por el magistrado, con lo que ahora resta ver qué es lo que va a pasar precisamente con las más de 650 personas que permanecen en el predio. Estamos viendo este pedido ayer, concretamente, ante el juez de garantías Martín Miguel Rizo, pidiendo precisamente que se suspenda entonces este operativo. Pero, bueno, 4.000 efectivos son los que están en este momento en Guernica. Se habla de una situación tensa, ¿por qué? Porque, entre otras cosas, quienes están en el predio están arrojando piedras para evitar justamente que se cumplimente con el operativo y las fuerzas de seguridad que están en el lugar están tratando de avanzar, algunas casillas quemadas, pero desarrollemos escuetamente cuál es la situación de estas familias y por qué se llega a esta instancia con 600 familias que todavía permanecen en el predio y que no hubo acuerdo. No hubo acuerdo. Recordemos que esto se inició el 20 de junio, como vos decías, hace ya más de dos meses. Esto, bueno, ocurrió en un predio que es privado. Allí hay un emprendimiento inmobiliario, San Cirano. Es cierto que muchas de las familias que tomaron la iniciativa de estar alojadas en precarias viviendas, como vos decías, lo vemos en las imágenes, realmente las condiciones de vida son muy, muy precarias. Muchos acordaron con el gobierno de la provincia de Buenos Aires distintas alternativas porque hubo allí instalado un comité interministerial integrado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, tratando de encontrar una alternativa de solución para las circunstancias particulares. La verdad es que hay, y muchos de los que se fueron son madres solteras o con chicos, también hay matrimonios muy jóvenes, también hay familias numerosas y también hay organizaciones sociales. En el medio, desde el gobierno de la provincia, reconocen que hay especuladores, que hay aquellos que quisieron sacar provecho de la situación de extrema vulnerabilidad habitacional de muchas de estas familias y vendieron estos terrenos a quienes inocentemente, bueno, los adquirieron y por ese motivo también tan complejo esto de encontrar una solución para todos. Pero en las últimas horas se señaló que el Ministro de Desarrollo Territorial, Arroque, se levantó de la mesa de negociación y que quien se sentó en esa mesa fue Sergio Berni, justamente a raíz de la posibilidad de entregar hasta 50.000 pesos a las familias para que pudieran desalojar el predio. Esto generó cuestionamientos y críticas muy duras de parte de algunos sectores de la oposición. Sí, hay que poner en contexto también esto. Este es un programa que existe desde el año 2009 en la provincia de Buenos Aires. El análisis tiene que ver con, bueno, muchas de las familias que están en esta toma están en esta situación, claramente sí, y también es cierto que este monto de 50.000 pesos como máximo por tres meses, extensible también por tres meses más, es precisamente el monto máximo que alcanza a familias numerosas. Hay que ver cuál es la composición de cada una de las familias que va a recibir este subsidio, que no está únicamente dirigido a aquellas que están participando de la toma de Guernica, sino que es un plan provincial. Esto al margen, después uno puede estar o no de acuerdo con cómo se encuentra una solución a este tema. Pero bueno, es cierto que hay una situación realmente muy preocupante allí en Guernica, como en otras zonas de la provincia de Buenos Aires. Y seguimos muy de cerquita todo lo que está ocurriendo durante esta mañana y por eso compartimos con ustedes toda la información.